¡Ay! ¡Qué imprudentes la gente! ¡Tirando plásticos por ahí! ¡Ya! ¡Has estado dado cuenta de los problemas que le causan al planeta! Reciclar es un simple gesto que puede ayudarnos al planeta. Tenemos que acabar con esto. Hay millones de toneladas de plástico repartidas por todos los océanos, mares y continentes. ¿Quieres que el mundo termine así? Para evitar esto es muy fácil, con las tres R's. Reducir, reciclar y reutilizar. Así que ponte manos a la obra si no quieres que el mundo acabe lleno de plástico.